mi querido Juan Luis Montero. Juan Luis, ¿cómo estás? Mi queridísimo Francisco Osea, muy buenas tardes, un saludo a todo el auditorio y no sé si tengas inconveniente, mi querido Paco, pero quisiera ocupar el día de hoy este espacio para, de alguna manera, celebrar y felicitar a la Escuela Libre de Derecho, una escuela muy importante en este país, una escuela peculiar, una escuela con ciertas características. El día domingo, perdón, 12 de julio, pasado domingo, se cumplieron 110 años de ser fundada, una escuela que surge de una huelga estudiantil de profesores y alumnos y entonces empiezan ellos ahí en el barrio universitario, en el barrio estudiantil del centro, donde está el Templo Mayor, donde están todas las universidades, todas las escuelas, ahí fundan la escuela y empiezan a tomar este tipo de clases, este, estudiar el derecho, ¿no? Y es, en ese mismo año, pues, Emilio Portes Gil, que es egresado también de la Escuela Libre de Derecho, tomaría posición como presidente de la República, perdón. Y es Emilio Rabasa, que es otro, otra persona que estudió en este lugar, muy importante, no solo para la escuela, sino también para la historia de nuestro país, fue quien gestionó y obtuvo el decreto presidencial que Ampare reconoce como válidos los estudios de abogado que se cursan en la Libre de Derecho. Y, bueno, como tú sabes, es una escuela que queremos, es una escuela que estimamos, donde el lema principal es que el orden y la disciplina de esta escuela quedan confiados al honor de sus maestros y de sus alumnos. Es una escuela privada, dicen que es la más pública de las privadas. ¿Y por qué digo la más pública de las privadas? Porque, bueno, tenemos presidente de la República, ministros de la Suprema Corte de Justicia, procuradores generales de la República, secretarios de Estado, inclusive hasta cineastas, no sé si te acuerdas del buen Reigadas, que obtuvo un premio por una película que él produjo, que él realizó, que fue director de la misma. Y entonces, bueno, ha dado muchos frutos importantes para el país, extraordinarios notarios, extraordinarios litigantes, una escuela económica, la colegiatura no va más allá de los 5 mil pesos mensuales, entre 4 y 5 mil pesos mensuales. Y, bueno, pues esto también, una situación de que el claustro de profesores, pues no cobran por dar clases, es una forma de regresarle a la libre lo que en algún momento se obtuvo de ella. Y entonces, bueno, pues creo que es una característica, que es por años, de estos exámenes anuales que se hacen y que se sufren en la temporada de lluvias. Y, bueno, pues muchas situaciones, ¿no? Hoy con el rector Ricardo Silva al frente, se celebran estos 110 años. Este domingo se canceló un timbre postal, fue una ceremonia muy emotiva, muy bonita. Estuvo ahí José Manuel Villalpando, un historiador importante, conocido también, que, bueno, pues relató lo que sucedía en esa época, en esos lugares, porque fue ahí en la librería Porrúa, ¿no?, en frente del Templo Mayor. Y entonces, pues este, pues fue muy, muy, muy emotiva, ¿no? También las palabras del señor rector. Estuvo Rocío Bárcena Molina, que es la directora general de Cepomex. Y, bueno, pues este, se canceló el timbre postal, que aquí, mira, te compré uno, mi querido Paco, para después dártelo en la primera oportunidad del timbre de los 110 aniversarios de la Escuela Libre de Derecho. Creo que es importante, o por lo menos, si es de señalar y de felicitar, pues todos estos años, que vengan otros tantos y que siempre se conserve, pues, lo que le dio a la Libre, el derecho de poder crear abogados y que estos, bueno, de alguna manera han aportado y que siempre deben de sumar a la historia de México, ¿no? Y muy importante también, pues que se den abogados con ética. Creo que hoy, después de ver esta política tan triste en nuestro país y situaciones tan desagradables, creo que es importante que todas las universidades generen personas, profesionistas con objetivos muy claros en su ética, en su profesionalismo y que, pues, realmente las acciones que lleven a cabo, pues, sean para hacer un México más fuerte, un México más grande. Y, bueno, felicidades a la Libre por estos 110 y felicidades a todas las universidades que crean abogados, pero hoy le toca a la Escuela Libre de Derecho. Y reitero, perdón, y gracias por aprovechar este espacio para, de alguna manera, honrar a la escuela y a este aniversario, mi querido Paco. Juan Luis, un justo reconocimiento a la escuela, por supuesto, me uno al mismo y también, por supuesto, un abrazo a todos los integrantes del claustro de profesores, alumnos y egresados. Te mando un fuerte abrazo, Juan Luis. Gracias, Francisco. Nos vemos el próximo martes y que Dios los bendiga. Guárdame el timbre, no te vayas a hacer pato. Aquí está, aquí está, te lo voy a mandar y esto es tuyo. Eso.